Buenas tardes, bienvenido a mi clase de inglés. Buenas tardes, anillos, pulseras, lentes, etc. ¿Ok? Para esto primero tengo un texto que vamos a desarrollar como intro para recordar algunos nombres que ya sabemos y luego vamos a desarrollar el libro. ¿Ok? Entonces empezamos con el texto. Los chicos tienen que abrir su cuaderno, poner la fecha de hoy, ¿ya? Poner la fecha de hoy y escribir lo que yo tengo aquí en pantalla. Entonces el texto dice así. Dice el señor Brown estuvo vistiendo y aquí al costado me pone una fila de ropas. ¿Ok? Mrs. Brown was wearing. Señora Brown estuvo vistiendo. John was wearing. Kate was wearing. Sam was wearing. Andrew was wearing. Mary was wearing. Ok, más o menos, yo no tengo que traducir esto porque eso está bien fácil, el vocabulario es sencillo, ¿ya? En la historia habla de los Browns, dice la familia Browns. Señor y la señora Browns tienen cinco hijos y aquí están los nombres, están las edades, están lo que hacen. Dice que un día fueron al zoo, que pasó en el zoo, que vieron, que no vieron, etcétera, y luego vienen las ropas que ellos han usado. Andrew was wearing and Mary was wearing. Was wearing significa estuvo puesto, estuvo vistiendo, ¿no es cierto? En cada fila está lo que cada integrante de la familia Brown estuvo vistiendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acá dice, El señor Brown estuvo vistiendo, entonces, aquí lo tengo en dibujo, pero nosotros lo tenemos que poner en letras. For example, it's like this. Mr. Brown was wearing a shirt, Brown shoes, Brown pants, Blue cap And a wallet With some money Ok, entonces Así es Voy a agrandar un poquito más acá para que entre Ya Oh, me entra el punto Ok Más o menos es así, dice Mr. Brown was wearing a shirt, brown shoes, brown pants, blue cap, and a wallet with some money Wallet es billetera Some money es algo de dinero, porque ahí yo veo la billetera, algo de dinero Ok Entonces, you have to remember the name of the clothes Tú tienes que recordar Cómo se dice el nombre, cómo se mencionan a las ropas Ok Entonces, shirt es camisa, shoes, zapatos Pants, pantalón, gorro, cap, billetera, wallet Ok Pero le vamos a poner colores, si se puede colores Entonces, al shirt no le puse color porque como era medio floreado, una cosa así No, pero si es color entero le ponemos los colores, ok Entonces, segunda fila dice Mrs. Brown was wearing ¿Qué usaba Mrs. Brown? La señora Brown Vamos a ver Por aquí yo puedo empezar a poner A purple dress A purple dress A pink Los zapatos de taco, ¿se acuerdan cómo se decía? High High heels A necklace A necklace A watch And a red purse A ver, veamos Lo voy a ayudar just with two, no more Dice A purple dress Un vestido purple, moradito A pink High heels Unos zapatos de taco color rosaditos A necklace Un collar A watch Un reloj O también podría poner a red watch Ok And a red purse Y una cartera Negra Perdón, roja A red purse Siempre cuando van a decir La última El último objeto Siempre le tienen que poner Ant Que significa I I O sea, la coma El último Y el penúltimo Siempre se usa Ant Así como en español decimos Yo tengo Este Polo Blusa Blusa Y zapatos Me gusta El arroz El pollo Y el pescado Igualito es en inglés Coma Coma Y antes de decir El último En la última palabra Se antepone Ant Que significa I A N D I Ok Entonces Así vamos a trabajar Vamos a poner las ropas De todos De todos los que está aquí Ya Eso es Lo que vamos a trabajar En el cuaderno Ok Luego en la página del libro La página 33 Del wordbook Tengo también ropas Ok Eso es lo que vamos a afianzar En la página 33 Del wordbook Ok Entonces Que vamos a hacer hoy Las ropas Primero Vamos a escribir El texto Ok El nombre De las ropas Van a poner Esto no Van a poner A cada uno Van a mencionar Aquí yo he mencionado A Mr. Brown A Mrs. Brown Falta John Brown Kate Brown Sam Brown Andrew Brown Mary Brown Ok Entonces Esta es la comprensión Lectora Que vamos a hacer El día de hoy Espero que me envíen Sus Trabajos A mi email Por favor Los chicos que No nos acompañan Ahorita En línea Sino los que nos van a ver Luego por YouTube Entonces Me despido Me quedo Con los chicos Que están En línea Ok Cualquier duda Me la hacen saber Nos vemos Que tengan un bonito Fin de semana Cuídense mucho Good Bye See you soon Food Trabajo Gracias.